Que empezamos desde abajo, y ahora estamos coronando Ya se quedó el pasado, y ahora me vivo rifando Que empezamos desde abajo, y ahora estamos coronando Ya se quedó el pasado, y ahora me vivo rifando Y los errores aprendiendo, y la sigo viviendo Y si la aprendo callado, siempre entiendo mi gallo Nunca perdiendo ningún día del calendario Somos de barrio, y salimos a flote Desde el cerro de Coyote La tierra que me vio nacer, nunca olvidaré de donde vengo Y si me hablan de humildad, es lo que tengo Y me mantengo firme para la misión Morir en la raya como no Hoy tengo pagado el cajón Que empezamos desde abajo, ya lo estamos coronando Ya se quedó el pasado, y ahora me vivo rifando Que empezamos desde abajo, ya lo estamos coronando Ya se quedó el pasado, y ahora me vivo rifando Cerquita, el éxito está en mi pupila Si Dios me lo entrega, solo mi Dios lo quita Cuatro años sin esto, y sigo poniendo pila No importa cuánto gane el dinero, va de visita Con el trego en la vista, y fantástico volando Parezco chimenea, me la paso fumando Otra vez traigo el mando Mando si voy viajando, siendo viajando Inhalo, esto es malo, para todos mis vecinos Para toda la gente necia que compite Conmigo ser morrola, pa'l barrio Que bonito sonido, abre otro tequila Hasta quedarme dormido Si tiran aniquilo, con mi flow lo dejo tieso Si tomo una libreta, hago temblar el universo Con un trago de mezcal, me dicen Jorge el travieso Ya viste que traigo estilo, hay cabrones que en eso Empezamos de abajo, estoy sentado en trono Si te gusta, pues cae, le sabe que la coronó Si no fumar, no enrolo, prendo y parece mono Empezamos de abajo, y estoy sentado en trono Si te gusta, pues cae, le sabe que la coronó Si no fumar, no enrolo, prendo y parece mono Esto es Lion Records, ya la sabes Y desdolando Dility Y desdolando Y desdolando Lo que pasa